Hola gente, ¿todo bien? Sabemos muy bien que hoy muchos representantes mandatarios fueron enfocados a mejorar, a recuperarse luego de esta puta pandemia, a crear proyectos. La CELAC trae grandes expectativas a muchos países, ¿no? Algunos mandatarios leyeron mal la pauta porque fueron enfocados a criticar al presidente de Cuba y Venezuela. Y realmente esa no era la pauta. La pauta era estar reunidos, mejorar, demostrar que unidos somos mucho más fuertes, demostrar a Europa que somos imparables unidos, ¿no? Pero, repito, algunos fueron enfocados simplemente a crear disturbios, parecía, ¿no? Yo me pregunto, ¿para qué fueron si fueron a desgano, no? Pero bueno, cada uno tiene toda libertad del mundo de hacer lo que sea, ¿no? Pero es como cuando te invitan a una fiesta, ¿no? No vas con ganas y te peleas en la fiesta y cagaste la fiesta de tu amigo, ¿no? Es algo parecido. Bueno, gente, igualmente esto no opacó para nada esta gran reunión de la CELAC. ¿Por qué? Porque hubo un invitado muy importante. Sí, al final de esta reunión estuvo invitado el presidente de China, envió saludos, obviamente, por fechas patrias a México y también dijo que está dispuesto a ayudar y aportar en lo que sea a América Latina y al Caribe con mucho trabajo. Algo muy importante. Vamos a escuchar al presidente de China lo que decía que realmente sorprendió a más de uno, ¿no? Y a otro sorprendió y a otro preocupó también, ¿no? Gracias por ver el video. Bueno gente, ahí está el saludo del presidente de China. El saludo dura cerca de 4 minutos, lo recorté obviamente. Habla de la pandemia, habla que está de acuerdo con la CELAC y como te dije, al final claramente dice que va a aportar, va a ayudar en lo que sea América Latina y el Caribe por grandes proyectos. Es algo muy importante que una potencia, súper potencia, esté apoyando a la CELAC. Cuando algunos piensan que no, la OEA es poderosa, la CELAC no tiene poder, es una pura boludez 100%. La gente que te dice eso no quiere apostar a algo nuevo, no apoya 100% a un cambio, siempre quiere quedar estancado, siempre quiere agachar la cabeza. Son gente que siempre son sumisos, ¿no? Pese que guste o no, son sumisos. Y lo importante en la vida siempre es decir lo que uno piensa, apostar al futuro, ir de frente, siempre con respeto, pero ir de frente, loco. López Obrador es una persona muy respetuosa, pero con mayúsculas respetuosa, pero igualmente te va de frente y dice lo que piensa. Gente, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard que va a hablar un poquito de la CELAC, ¿no? Y va a demostrar también las grandes cosas que se crearon y se lograron en este tiempo. Muchos no saben, así que bueno, la gente que no confía en la CELAC, escuchen esto. Y quiero informarles que el día de hoy, aunque parezca una suma modesta, tan solo en estas horas hemos recaudado más de 15 millones de dólares para iniciar el Fondo Contra Desastres y Efectos de Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Gracias a ustedes. Señalar que ya se aprobó los dinamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Para quienes nos siguen hoy en esta conversación, quiere decir que América Latina y el Caribe nunca más tendrá la misma situación que pasamos durante 2020 y 21. Muchos de los cancilleres aquí presentes y presidentes estuvimos deambulando y solicitando por todos lados que tuvieran a bien compartirnos vacunas. Y lo cierto, como bien lo informó hace un momento Alicia Bárcena, es que todavía hoy estamos muy rezagados respecto a otras regiones del mundo. Entonces hay que decirlo, pero sobre todo hay que hacer algo para que eso no vuelva jamás a suceder en nuestra región. Y ese es el gran mérito de lo que ustedes hoy han aprobado, como presidentes, primeros ministros, ministras y ministros de todos los países aquí representados, que somos en este momento 31 naciones, adoptando un camino común para que no vuelva a suceder que nos falten vacunas, que América Latina nunca más quede rezagada como vivimos en 2020 y 2021. La lección aprendida y el camino adoptado el día de hoy. Piense, ¿qué habría sido de todos los países aquí presentes y representados si no se hubiesen tomado iniciativas en 2020 y 2021 que nos permitieron tener acceso a vacunas? Por ejemplo, en el caso de México, más del 20% de las vacunas que tenemos de las dosis que se aplican hoy son gracias a acuerdos que se tomaron en esta mesa con los compañeros de Argentina. Varios países que aquí están presentes tuvieron acceso a ventiladores porque trabajamos juntos, porque nadie más va a ver por nosotros si nosotros no vemos por nosotros mismos. Señor presidente López Obrador, diría que esta sexta cumbre ha tenido éxito porque se consolida la CELAC, porque somos una comunidad que responde a las preocupaciones de nuestras sociedades que hoy en la pandemia las hemos visto cada día frente a nosotros con un sentido de urgencia que nos ha impuesto la necesidad de cooperar como nunca antes. Y ahora el reto es mantener ese espíritu para que los próximos años tengamos más resultados para nuestras poblaciones. Gracias a todas y a todos. Reiterando lo ya sabido por ustedes, México, lindo y querido, México es la casa de todas y de todos ustedes. Buen camino y pronto regreso. Hermanas, hermanos de América Latina, del Caribe, hermanas, hermanos de nuestra América. Muchas gracias. Bueno, gente, ahí está Marcelo Ebrard, ¿no? Creo que demostró, ¿no? Que con mucho trabajo y esfuerzo se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Tendrían que aprender muchos presidentes, ¿no? Que tienen tanta soberbia, que se creen mucho más que el otro, que hay muchos países que necesitan y muchísimo el apoyo, ¿no? De nosotros. Mismo Argentina hoy en día está sufriendo varias complicaciones, muchas complicaciones. A nivel político, hace pocas horas, es un desastre. El tema económico, estamos muy golpeados y creo que hay que estar un poquito más unidos, ser un poquito más solidarios. Muchos decían, ¿no? ¿Por qué no fue el presidente de Argentina? Bueno, busca información que realmente te vas a dar cuenta los líos, pero con mayúsculas, que hay acá en Argentina el tema de político. Un desastre, un desastre realmente. Ojalá que en pocas horas o en pocos días mejore todo, ¿no? Pero repito, algunas están diciendo que Biden no dejó ir a Fernández a México. No es así, realmente. No hace falta eso, porque ya con los problemas que tenemos acá, alcancé y sobró. Busquen información y verán lo que estoy diciendo. Hay muchas complicaciones a nivel político acá, pero muchas y muy graves. Gente, lo importante acá, López Obrador, un presidente muy solidario. La CELAC, demostrando que poco a poco está cobrando fuerzas, ¿no? Y un saludo de un presidente muy poderoso, el presidente de China, que como siempre te digo yo, México trabaja muy a la par con Estados Unidos, pero también está muy cerca Rusia y China a México. Y hoy en día, China demostró que puede tranquilamente fortalecer y mucho a la CELAC. Muchísimo. China es superpotencia. No es, y con respeto lo digo, un país cualquiera. Es un país que poco a poco está progresando y en poco tiempo puede superar a Estados Unidos. No exagero, es la pura realidad. Gente, denle like, compartan y como les digo, ojalá que la CELAC demuestre a muchos que lo critican que podemos ser muy grandes. Y la gente que no está de acuerdo con la CELAC, bueno, queda un paso al costado. Lo importante es que haya gente que tire para adelante, que apueste, que realmente sea solidaria, honesta, que sea frontal realmente. Gente que no aporta, que resta en vez de sumar, realmente no vale la pena. Creo que es así. Denle like, compartan, que ayuda. Un abrazo. Te amo, ¿Ting mores? Gracias por ver el video.